Actio Premium es una empresa familiar que, bueno, elaboramos todos los productos artesanales, es así que la marca nuestra es estilo artesanal. Nosotros hacemos quesos semiduros. Ahora hemos incorporado, la mayoría son semiduros, hemos incorporado un queso blando que es doble crema en Monprén, y algunos duros. Como dice el dicho, el que nace en un tarro de leche muere en un tarro de leche. Yo nací en un tambo, un tambo de la familia, después pasé por empresas de primer nivel a nivel nacional, 22 años en una empresa como Serenísima, estuve casi tres años en Milcao y después cuando Pérez Compán compra la Paulina Molfino, ahí trabajé dos años y medio. Después, bueno, ya mis hijos grandes, empezamos con este proyecto que está en un 85% terminado, y lo digo con orgullo porque en realidad la inversión que hemos hecho acá, siendo lo que somos, nos sentimos más que orgullosos, ¿no es cierto?, porque no es una inversión chica para nosotros, ¿no? En mi cabeza el sueño de la fábrica propia siempre estuvo y gracias a Dios lo hemos logrado con mi familia, me acompañan mis tres hijos y mi esposa, que estamos todos abocados con cada uno con su tarea a la empresa familia. Mis hijos se llaman Santiago, que está a cargo de lo que es la producción, Jorge Lina, que está a cargo de todo lo que es calidad y control de producto, y Alejandro, que está en logística y venta. Mi esposa se dedica a todo lo que es la parte de trámites bancarios y trámites en general afuera de la empresa. Nosotros nos iniciamos alquilando una fábrica en Arroyo Cabral, y hace casi dos años que estamos ubicados acá en la zona de Villanueva, hicimos una fábrica totalmente nueva. La fábrica tiene 4.500 metros cuadrados edificados, ahora casi 5.000 con la extensión que estamos haciendo, y estamos en un predio de 9 hectáreas, así que tenemos lugar para expandirnos, ¿no? La producción llega en transporte en camión, como todas las industrias lácteas de aquí. Lo primero que se hace es, se lavan los camiones antes de la descarga de leche, luego que está higienizado totalmente el camión, pasa al recibo de leche. Ahí un operario hace todos los controles de calidad del producto, y da el ok para descargar la leche. Una vez que se descarga la leche, entra a la sala de elaboración, ahí se destina para los distintos productos que hacemos, de ahí pasa a la sala de moldeo, de ahí pasa al saladero, el saladero va al envase, el envase a las distintas cámaras calorífico y frío, hasta la expedición final. Nosotros, si bien estamos reconocidos por los quesos franceses que hacemos, llámese Morbier, Raclet, Marbley y Golden, nuestra estrella es el queso con ojos Fimbo. Nosotros, el 65% de la producción nuestra, lo vendemos en el queso denominado Fimbo, que es un semiduro con ojos. Un buen queso, por ejemplo, un buen queso Fimbo, si bien cuando cortan un queso con ojo, tiene ojos. No, el ojo tiene que ser un ojo uniforme, tiene que brillar el ojo, y tiene que tener el sabor, la masa elástica, y el sabor característico, no picante como mucha gente dice, tiene que ser más vale dulzón el producto. Ese es un buen queso con ojo. Nuestro Fimbo dice en la etiqueta, es único en el país que dice Fimbo suave, para identificarnos de lo que dicen que el queso con ojo tiene que ser picante. Ser empresario pyme en este país no es fácil. Es una tarea bastante, bastante difícil, porque hay que lidiar con un montón de obstáculos, un montón de obstáculos, pasando por la parte crediticia, pasando por la parte incorporación del producto, ya que nosotros no podemos gastar en propaganda y difusión de nuestro producto lo que gastan en publicidad las grandes empresas. Entonces, se nos hace cuesta arriba. A nosotros la única defensa que tenemos es que el producto tiene que ser bueno sí o sí, y el consumidor que nos elija por eso, no por propaganda, ni por televisión, ni por radio, ni por lo que sea, que consideramos que si pudiéramos hacerlo, realmente venderíamos muchísimo más. Nosotros prácticamente estamos en todo el país. El epicentro nuestro, si bien estamos en Córdoba, en Córdoba andemos bien, Rosario vendemos mucho, en nuestra mayor producción en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, si bien estamos en La Pampa, en Bariloche, llegamos ahora a Río Negro, estamos en el norte, estamos en Salta y Santiago del Estero, o sea, es bastante, nos hemos ido expandiendo bastante y yo lo digo con orgullo, ¿no es cierto?, de donde empecé a donde estoy, realmente es cumplir un sueño, ¿no? Yo lo he soñado muchas veces esto, de tener una fábrica propia y estar conducida por mí y mi familia, porque esto, tengo una anécdota que me preguntaron en el año pasado si quería vender la fábrica y cuánto pedía y yo le dije que no tiene precio. Entonces me contestó, no hay una cosa en el mundo que no tenga precio, si vos la cosa que querés vender es con idea y sin sentimiento, sí, pero cuando digo no tiene precio porque esto no se vende bajo ningún precio mientras podamos subsistir. Ahora, si hay una emergencia el día de mañana y mis hijos tienen que lamentablemente despegarse de esto, por supuesto, pero si no, esto no se vende porque esto no se evalúa por plata, esto se evalúa por sentimiento y por amor a lo que hacemos.